Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EVTV. Ustedes nos escriben a través de la plataforma WhatsApp y Telegram y es en el 305-305-3724, es el número, ahí lo tienen ustedes en pantalla de EVTV. Buenos días, ¿en qué situación se encuentra Alex App? Está guardado, está en Canadá, o sea, en Canadá quiero decir encanado, pues está en Cabo Verde allá. Luis Amaral de Venezuela, creo en el trabajo de nuestra oposición, sigan la lucha. Julio Cruz desde Cabimas, Eduardo Díaz desde Los Teques, ¿qué se hará con las elecciones? ¿Votamos o no? Todo el mundo está confundido y no aclaran. Y después tengo a José Guillermo, a Jesús Guillermo Mariño, que envía un largo mensaje y que pide que se comunique. Miren, envíe un correo con lo que quiera compartir con nosotros al correo de prensa. Ahí mismo en la página está un correo info, usted envía un correo ahí con toda la información y con muchísimo gusto la atenderemos. Así que gracias, gracias a todos por comunicarse con nosotros. Pero de inmediato vamos a revisar cómo amanece la capital de los Estados Unidos. Y vamos a hacer contacto con Belén Mora. Ahí está ya Belén en pantalla de EBTB. Nos tenía usted abandonado, Belén, y eso es imperdonable. La audiencia la aclama por usted cuando usted no aparece y este servidor también. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. Mira, tuvimos una mañana, le explicaba María Fernanda, una semana bastante intensa de trabajo. La semana pasada que nos tuvo un poco alejados de aquí, de nuestro actual programa. Sí, sí, sí. Voy a hablar con mis supervisores para poder ajustar ahí las cosas. Pero ya esta semana estamos de vuelta, de regreso. Sí, adelante, adelante. No, 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 no. Qué bueno que estás de vuelta y qué bueno que ya puedes atendernos. Entendemos que este fin de semana estuvo muy movida la Casa Blanca, a los alrededores de la Casa Blanca, porque la numerosa comunidad cubana que vive en Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida, pero en todos los Estados Unidos, y buena parte de ella viajó para realizar y escenificar manifestaciones frente a la Casa Presidencial. Efectivamente, Carlos. Tuvimos un fin de semana bastante movido, un fin de semana bastante caluroso aquí en la capital de Estados Unidos, pero también en materia informativa, porque durante el fin de semana, tanto el sábado como el día de ayer, se vieron manifestaciones de precisamente cubanos y cubanos estadounidenses quienes se congregaron en las inmediaciones de la Casa Blanca para exigir o para pedir al presidente Joe Biden que se puedan ajustar aquellas políticas, o por lo menos dar a conocer las políticas de la Casa Blanca, las políticas de la administración del presidente Biden en relación a Cuba. En la semana pasada hemos escuchado las reacciones por parte de legisladores, algunos de ellos legisladores cubanos estadounidenses o de origen cubano, precisamente referirse a este tema y de hablar acerca de la urgencia de que la administración del presidente Biden dé a conocer algunas de esas políticas a luz de esto que está ocurriendo en la isla, Carlos. Estas manifestaciones y estas movilizaciones antigubernamentales que se han dado, digamos, desde hace una semana. La expectativa o la intención de algunos de estos legisladores es precisamente buscar un encuentro y una reunión con el presidente Biden para poder hablar acerca de lo que está ocurriendo en la isla, que el presidente Biden precisamente está informado acerca de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hablar de primera mano acerca de esto y también de algunas de las necesidades o algunos pedidos que tienen estos legisladores para acercar al presidente Joe Biden. También hemos escuchado la reacción por parte de legisladores demócratas, también algunos de ellos de origen cubano, hablar acerca de que precisamente la administración del presidente Biden está trabajando en dar a conocer esas políticas y que estas movilizaciones que se han dado en los últimos días en Cuba podrían acelerar una, digamos, socialización de esas políticas, dar a conocer cuáles son esas políticas de la administración del presidente Biden, que algunas de esas, por lo menos existe un ala, Carlos, que está solicitando un cierto levantamiento de algunas restricciones que fueron impuestas durante la administración del presidente Trump. Por otro lado, existen legisladores y existe otro sector que está pidiendo precisamente que esas políticas se puedan mantener, es decir, que no se pueda dar, digamos, ninguna relajación de ninguna restricción que se haya dado durante la administración anterior. Así que esas son, digamos, las políticas o las posturas, por lo menos hasta el momento que hemos escuchado en Washington. Y vamos a ver qué reacciones se generan a partir de estas movilizaciones que se han dado y también de estos pedidos concretos que se hacen llegar al presidente Biden y a la Casa Blanca de un posible encuentro. Seguramente en el día de hoy o en los próximos días vamos a tener más información y más conocimiento si efectivamente se podrían dar estos encuentros. Sabemos que el presidente Joe Biden el día de hoy tiene una comparecencia, va a estar dirigiéndose a la Nación alrededor de las 11.30 de la mañana. Vamos a estar expectantes a escuchar si efectivamente en el marco de esto se da alguna ocasión de hacer preguntas para poder conocer más en relación a estas movilizaciones que se han dado durante este fin de semana y qué avances existen en relación a cuándo se podrían conocer, cuáles serían esas políticas precisamente concretas por parte de la administración del presidente Biden, que es lo que un sector está solicitando aquí en Washington, Carlos. Belén, como te darás cuenta, estamos acá en el sur de la Florida muy pendientes. Acá, como tú decías, congresistas federales, como es el caso, por ejemplo, de María Elvira Salazar, de Díaz Valar y de Carlos Jiménez, al igual que Marco Rubio, han estado de alguna manera presionando al presidente de los Estados Unidos para que defina cuál va a ser la política hacia Cuba y estoy seguro que eso va a generar información en las próximas horas. Así que estaremos en contacto contigo. Gracias por tu informe, Belén. No, por favor, un gusto, Carlos, hasta cualquier momento. Gracias, amigos, como siempre, Belén Mora, desde la capital de los Estados Unidos, de nuestro servicio informativo de la Voz de América. Y ahí me contaron que el fin de semana, eso fue una maravilla. La canción de moda el fin de semana era, mi mociando, mamita, mi mociando, ¿dónde? En Barbecue 58, porque usted pudo disfrutar de los sabores de la mañana en Barbecue 58. Pero yo ahora quiero invitarles, ya que usted disfrutó este fin de semana de los sabores de la mañana, al Happy Hour que está de moda en la ciudad. Es el Happy Hour de Barbecue 58, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, dos por uno en Cerbatanas Bien Elodias y en Vinicios, que usted puede degustar, ¿dónde? En Barbecue 58, desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche. ¿Dónde estamos ubicados? En el 9136 Northwest de la 25 calle, en la ciudad de Doral, frente al comando de la policía del condado Miami-Dade. Ahí tiene usted el mejor servicio. Atención de primera. Mire, vea nuestro local, que es una maravilla, tanto de día como de tarde como de noche. Y usted puede, mire, además usted está degustando su dos por uno y puede pedir un vuelve a la vida, o puede pedir una sopita 58, o una hamburguesa, o un arroz acevichado con salmón, o la ensalada de pulpo, o las arepitas de morcilla. Barbecue 58 le espera en el Happy Hour. Mire, ahí están dos, ahí están dos, dos, pero usted paga solamente una. ¿Dónde? En Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Enseguida regresamos. Salud. ¡Gracias!